Pucho 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 Mucho las paz y van a un mil, a nos Dios les paz contor, a nos Dios les creyó. Mucho las paz y mi hija, mucho las paz y van a un mil, a nos Dios les paz contor, a nos Dios les creyó. Mucho de paz, lito de ti, mucho de paz, límite de ti Anoche Dios, no es paz con ol, anoche Dios, te crezco yo Mucho de paz, lito de ti, mucho de paz, límite de ti Anoche Dios, no es paz con ol, anoche Dios, te crezco yo Mucho de paz, lito de ti, mucho de paz, límite de ti Anoche Dios, no es paz con ol, anoche Dios, te crezco yo Que la vida viene aquel, que la vida va a no vivir Cusha tigliate, cushul Dios, no te lo sé Que la vida viene aquel, que la vida va a no vivir Cusha tigliate, cushul Dios, no te lo sé Yachsamelel, kahval, yahvalot, binahel, banumil Yahvalot, kushal, kutik, kahval Kut ministerio Shalom, shalom Mucho de paz, límite de ti, mucho de paz, límite de ti Mucho de paz, límite de ti, mucho de paz, límite de ti Anoche Dios, no es paz con ol, anoche Dios, te crezco yo Mucho de paz, límite de ti, mucho de paz, límite de ti Anoche Dios, te crezco yo Mucho de paz, límite de ti Mucho de paz, límite de ti Anoche Dios, no es paz con ol, anoche Dios, te crezco yo Mucho de paz, límite de ti Mucho de paz, límite de ti Anoche Dios, no es paz con ol, anoche Dios, te crezco yo Mucho de paz, límite de ti Mucho de paz, límite de ti, mucho de paz, límite de ti Anoche Dios, no es paz con ol, anoche Dios, te crezco yo Justo de paz, límite de ti Mucho de paz, límite de ti Bendecimos la vida a nuestros pastores Pastor Juan Heredia El pastor de nuestro hermano Diego Ruiz Pastor Mateo Bendecimos en la vida de nuestros pastores Aleluya Que en la vida, vida, que en la vida va a dormir Puscha te glía, puscha te glía Que en la vida, vida, que en la vida va a dormir Puscha te glía, puscha te glía Puscha te glía, puscha te glía ¡Shalom! Con ustedes, ministerio ¡Shalom! Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú No hay nadie como tú mi Dios, tú eres todo poderoso La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Gracias por ver el video